Fue buenísimo que se haya hecho en el club, justo cuando terminaron el quincho nuevo y todo, y ver toda la gente conocida tuya que está trabajando para que el campeonato salga lo mejor posible, y se notaba que estaban trabajando los mismos entrenadores y jugadores de la selección, decían que se notaba que bien que trabajaban todos, el empeño que estaban poniendo para que todo saliera re lindo, y la verdad que estaba buenísimo. Bueno, cuéntanos cómo fue esto de que hayas elegido a vos y otros tres compañeros más, cuatro compañeros más, para jugar en la selección de Europa. Bueno, hicimos varias concentraciones, que fueron todos los chicos, y fueron seleccionando, fueron eliminando jugadores, y quedamos nosotros cinco, uno no pudo ir por problemas en colegio, pero bueno, y los cuatro que quedamos, seguimos, fuimos a la barría, y después a Junín a entrenar para este torneo, ya con el equipo armado, y bueno, ya vinimos a jugar acá. El resto de los integrantes que formaban esta selección, como decías vos, ya lo conocían, porque venían concentrando juntos y demás. Claro, sí, hicimos muchas concentraciones, pero con el equipo formado, ya sabiendo quiénes iban a quedar sí o sí, hicimos dos, y ahí entrenamos jugadas, nos fuimos conociendo con los jugadores. Este último, este fin de semana, sirvió un montón también para integrar al grupo, porque entre los partidos, estábamos jugando al ping-pong, al metegol, todos en el hotel, en los cuartos, te conoces un montón con los chicos, que son todos re buenos, y nos llevamos re bien todos. Ustedes, a pesar de ser locales, igual concentraban, igual estaban con el resto de los equipos. Sí, sí, todos. Nosotros también fuimos al hotel con ellos, nos separaron posiciones, así que era obligatorio integrarse con los chicos, pero bien, con ellos todo el tiempo. Bueno, y eso de jugar en donde usted conoce, el terreno de usted, digamos, ¿tiene también una ventaja para afrontar lo que fue este torneo? Yo creo que la única ventaja es que va la gente que vos conocés, y te hace sentir que te están apoyando, a lo mejor conoces el club, las instalaciones, y eso a lo mejor te ayuda en algo, pero la cancha creo que no tiene mucha diferencia jugar en la tuya o jugar en otra. A mí, por lo menos, no creo que me cambie mucho. ¿Cuál fue la impresión que notaste que se llevó la gente de Pergamino? Que no era de Pergamino, que se llevó del Club Gimnasia más que nada, en cuanto, como decías vos, la organización y todo lo que hubo que trabajar para lograr esto. Yo creo que se llevó una buena impresión, porque, como dije, se notaba que estaban trabajando un montón y toda la comida, todo estaba bien organizado. Íbamos por tandas a comer y la comida era buena y te alcanzaba para llenarte bien. Y la dieta estaba bien pensada para que jugabas dos partidos, el día de regenerativo, y después de nuevo los dos partidos tengas la energía suficiente, repongas los músculos. Entonces estaba bien pensado también. Bueno, y esto de llegar a una instancia también tan decisiva como una final, ¿cómo lo viviste personalmente? No, fue re lindo y ahí se notó el esfuerzo que hicimos todos por ir a entrenar, concentrados todo el tiempo. Y creo que haber estado en el Howard Johnson, que está separado de todo, también ayudó. Porque las otras selecciones, sé que salieron a una noche, salieron a conocer el centro. Nosotros estábamos re lejos, no tenían posibilidad de eso. Estábamos todo el día pensando en los partidos. Obviamente en un momento nos relajábamos, ¿no? Para jugar ping pong y eso, pero siempre pensando en el partido, en los entrenamientos, siempre concentradísimos. Sacábamos todas las dudas de las jugadas. Y eso. ¡Gracias!